Gracias a todos los que nos acompañan y a todas las que nos acompañan el día de hoy en nuestro tercer encuentro de este quinto seminario taller de la línea de artes y lenguajes titulado reflexiones en torno a las construcciones de los proyectos pedagógicos investigativos el día de hoy les presentaremos nuestros ponentes, nos van a contar sobre su experiencia una experiencia artística desde la escuela construyendo relaciones los integrantes y ponentes son Arevalo Fernández Laura, Arias Quevedo Luz Vanesa, Fernanda Barro Arnulfo Cortés Cardoso Chessica Andrea, Niño Murcia Yadil Leonor, Rueda Forero Berrú Lleneida el día de hoy van a tener una dinámica que el grupo mismo les explicará sin más decirles los dejo con ellos Bueno, buenas tardes, somos de PPI3 y pues nuestro proyecto se llama una experiencia artística desde la escuela construyendo relaciones pues los integrantes y quien les habla Laura Arevalo Fernández asesora Mariluz Parragón Bueno, vamos a empezar aquí desde la contextualización nosotros estábamos ubicados en el municipio de Ciudad en institución educativa departamental Pablo Neruda este cuenta con tres sedes la primera es la sede del complejo de ciclo educativo 2, 3, 4 y 5 la segunda es la sede de Pablo Neruda en el ciclo educativo 1 y estudiante 140 y en la siguiente es donde nosotros pues implementamos el proyecto investigativo tenemos ciclo educativo 1, 2, inicio del ciclo 3 con quinto grado estudiante 150 bueno, nuestro planteamiento del problema por una observación participativa nos permitió reconocer estos tres aspectos que son lo social, académico y físico estos nos llevaron a unas problemáticas y fortalezas que influyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta también las encuestas que se le hicieron a los estudiantes y a los docentes teniendo en cuenta las prácticas artísticas los conocimientos artísticos y los intereses artísticos que nos generaron esas necesidades de fortalecer las relaciones a través de las estrategias artísticas este esquema nos permite ver como eso que influye influenció mucho en nuestro proyecto investigativo que son el clima escolar, relaciones entre pares estrategias educativas artísticas aspectos sociales, aspectos físicos y aspectos académicos nos llevaron a nuestra pregunta problémica que es ¿cómo fortalecer las relaciones que influyen en el clima escolar a través de estrategias artísticas en la comunidad educativa del colegio Pablo Neruda C. de Chaco? estos son nuestros objetivos empezando por los objetivos específicos uno de ellos es identificar las necesidades y fortalezas pedagógicas que se dan en relación al clima escolar el siguiente es identificar los intereses artísticos de los estudiantes con el fin de desarrollar estrategias pedagógicas que respondan a los intereses de la comunidad educativa el otro es identificar las necesidades que tienen los estudiantes frente a las relaciones que se dan en el entorno educativo y finalizando diseñar y desarrollar una propuesta pedagógica que permita mejorar las relaciones de la comunidad educativa llegando así al objetivo general que es fortalecer las relaciones a través de estrategias educativas artísticas para mejorar el clima escolar en la comunidad educativa de la institución educativa apartamental Pablo Neruda C. de Chaco? para el desarrollo de este proyecto se tomaron en cuenta varias investigaciones desde diferentes autores está César Gould desde su tesis estructura grupal interacción entre alumnos y aprendizaje escolar además está López Donado desde su tesis de educación por el arte en la escuela primaria estos dos autores nos fortalecieron estas estas miradas a las relaciones entre los estudiantes el trabajo grupal y las formas de aprendizaje que se dan en el contexto educativo encontramos también Apujolas Macer con su artículo Aulas inclusivas en el aprendizaje cooperativo que nos ayudó a darle una mirada distinta al aprendizaje cooperativo y a las aulas inclusivas que encontramos en el contexto finalmente encontramos a Eli Chirri y Regaki en su tesis Aproximación a la educación artística en la escuela y por último encontramos a Alba Carpio con su tesis Cómo desarrollar la creatividad fomentando la educación artística estos dos autores dieron una mirada distinta a la educación artística y la ven desde un punto como potenciador de la creatividad y como un proceso cognitivo y de desarrollo para todos los estudiantes A partir del planteamiento del problema encontramos en el desarrollo de la investigación tres aspectos que siempre se mostraron y que siempre fueron de impacto en cada una de las actividades Mostramos el clima escolar que lo tomamos principalmente principalmente desde Aaron y desde Millicic siendo que habían también otros autores que nos ayudaban a mostrar una postura distinta a este clima escolar Aquí tomamos el clima escolar como esas interacciones y relaciones que se dan en el contexto educativo ya sean de manera nutritiva para los docentes y los estudiantes o de manera tóxica para los mismos También encontramos el aspecto de las relaciones que fue tomado desde la autora Lera y López Díaz donde encontramos que las relaciones sociales son las experiencias educativas que se pueden encontrar dentro del contexto Por último encontramos un aspecto importante que es la educación artística donde también se sumergen las estrategias artísticas tomadas por Ross donde se ve el lenguaje artístico la educación y la creación y encontramos a Lambert y Lowenfeld donde nos muestran las etapas de desarrollo para la experiencia creativa e innovadora de los estudiantes Continuamos aquí con la metodología de investigación es el modelo holístico este tiene cuatro niveles y tomamos el integrativo este nos permite modificar calificar y evaluar entonces este cuenta con tres etapas está la etapa 1 que nos permite la recolección de datos que fueron la observación participativa las encuestas la segunda es el planteamiento del problema la búsqueda de recolección de antecedentes del tercero el cuarto búsqueda y recolección de referentes teóricos que se ha dicho anteriormente la siguiente etapa podemos ver estas cuatro fases el planteamiento de la propuesta pedagógica que más adelante la vamos a hablar ajustes de las fases precedentes que se ha hecho a lo anterior y los instrumentos de evaluación que ha sido como el aporte o sea en el momento que se les pregunta lo que nos dicen los docentes del momento de la implementación de las actividades en el colegio y los videos que nos dan los niños o sea referente como que se sintieron en la actividad que les gustó o sea el impacto que hubo en la escuela en la escuela referente pues en lo del proyecto investigativo encontramos la aplicación de instrumentos los que les he comentado que es pues la recolección de datos en la última etapa la fase de análisis de resultados y pues por último conclusiones y recomendaciones que bueno nosotros trabajamos nosotros trabajamos desde un modelo constructivista social específicamente desde los planteamientos de los hermanos Johnson David Johnson y Roger Johnson ellos trabajan el aprendizaje cooperativo desde la interdependencia positiva ellos plantean cinco elementos entonces el primer elemento hace referencia a la interdependencia positiva en ese elemento se le dan unos objetivos específicos al grupo y ellos tienen que como grupo alcanzar esos objetivos el segundo elemento que es la interacción promotora cara a cara son esas destrezas que los estudiantes presentan y como le pueden llegar a aportar al grupo o al objetivo que se les implementó el tercer elemento es la responsabilidad personal e individual pues prácticamente es que cada uno se comprometa con esos objetivos y que le pueda llegar a aportar desde esas habilidades que cada uno presenta que cada uno posee en las destrezas interpersonales y de grupos pequeños pues digamos desde el contexto algunos estudiantes eran más perceptivos visualmente otros más perceptivos auditivamente y son estas destrezas que se pueden llegar a desarrollar en este elemento y por último tenemos lo que es el procesamiento del grupo pues nosotros lo realizábamos en una socialización primero con el grupo para saber si en realidad se habían obtenido esos objetivos y después lo realizábamos con todo el grupo con toda la comunidad educativa en el salón que se estaba implementando la actividad a partir de esto nosotros generamos una propuesta pedagógica que se titula edificarte y consta de unos momentos específicos dentro de todo el proceso investigativo entonces el primer momento son los cimientos de la propuesta estas son unas actividades iniciales que nosotros realizamos y que nos pudieron demarcar un poquito sobre esas necesidades y esos intereses que los niños tenían frente al tema del arte un segundo momento son las bases que es el reconocimiento de las necesidades pero desde las relaciones que ellos podían que ellos tenían a partir de eso creamos un eje que se titula construcción de vida en el tercer elemento que son muros en construcción hacemos una estrategia hacemos unas estrategias artísticas que responden a unas temáticas específicas trabajamos mi yo mi familia mi entorno escolar y las experiencias cada una de estas temáticas elaboramos dos dos actividades que nos podían dar cuenta de si en realidad se estaba cumpliendo con con este con este con este momento y ya lo que son los acabados pues es la propuesta que ya les había comentado desde el modelo pedagógico los elementos que nos plantean los hermanos Johnson los cinco elementos también elaboramos como una herramienta pedagógica y orientadora para los docentes una cartilla en forma de fábula que les puede llegar como a orientar esas prácticas pedagógicas y esas nuevas miradas del arte dentro de los contextos educativos más adelante les vamos a mostrar como es la estructura de la cartilla bueno dentro de la evaluación pues identificamos unos aspectos unos aspectos positivos y unos aspectos por mejorar estas son las actividades de Belvaldo Vanessa Porto estas son las actividades que nosotros desarrollamos durante toda la propuesta explotando mis sentimientos teatro emocional super smash las profesiones hilando nuestro cuento títeres apadrinados collage familiar y la isla de mi vida fiesta y feria que ya fueron las últimas que se desarrollaron pues como les comentaba a partir de esto vimos unos aspectos positivos después de la implementación de la propuesta desde el aprendizaje cooperativo identificamos que el trabajo individual se convierte en un trabajo grupal que el trabajo con diferentes materiales también aporta esas prácticas artísticas que fijar metas conjuntas también puede llegar a cambiar esas dinámicas tradicionales en el aula y el respeto ante todo por el trabajo del compañero que es algo que nos destaca mucho los hermanos Johnson desde la autoexpresión creativa pudimos observar una expresión una exploración de esa creatividad en cada niño la corporalidad en cada niño como forma de expresión la expresión oral creación de nuevos productos artísticos para los estudiantes desde las estrategias educativas también pudimos observar la utilización de espacios diferentes al salón de clase pues es algo que los docentes en un primer momento pues eran muy reacios a que estas actividades se llevaran en espacios diferentes al contexto educativo pero pues desde acá nos podemos dar cuenta de que si en realidad funciona sacar a los estudiantes al patio mostrarle otras dinámicas diferentes al aula de clase formar mesas de trabajo con material diferente a nosotros presentarle diferentes diversos materiales de trabajo para la construcción de un producto pues se fortalecen primero esas relaciones entre compañeros se fortalecen esas habilidades que cada uno pues presenta dentro de dentro de la actividad y desde el clima escolar la participación de los docentes en las actividades pues este ítem es muy importante porque en un primer momento los docentes eran muy pasivos con esas primeras actividades iniciales que realizamos pero ya en la implementación de la propuesta ya ellos participaron activamente de estas actividades el respeto entre pares y la relación la realización de actividades con compañeros de diferentes edades en algunas de las actividades utilizábamos estudiantes de quinto con estudiantes de primero entonces esto nos genera unas dinámicas diferentes pues también destacamos dentro de este proceso investigativo unos aspectos a mejorar desde las estrategias definitivamente nos dimos cuenta que las instrucciones paso a paso no funcionan con todos los estudiantes no podíamos decirle digamos a un estudiante de quinto cuál era el paso a seguir porque ellos ya son muy autónomos en ese sentido pero si lo teníamos que llegar a implementar con los estudiantes de menores grados porque pues son chiquitos entonces tocaba como guiarlos en ese proceso a veces el espacio no es el indicado para desarrollar actividades pues es prácticamente lo que les decía nosotros sacábamos a los estudiantes al patio les mostrábamos otras formas de explorar esa creatividad diferente al aula de clase el material de trabajo manejar material donde no implique dañarlo en la actividad explotando mis sentimientos y la isla de mi vida pues ellos tenían que utilizar el material y explotando mis sentimientos creaban una bomba se inflaba una bomba y escribían unas experiencias en la bomba y pues tenían que explotar la bomba para esto para explotar la bomba pues ellos lo veían como dañar su trabajo muchos estudiantes no querían explotar la bomba porque decían pues cree algo y lo tengo que dañar entonces a eso hago referencia y el desperdicio de material para la construcción de personajes pues desde el principio desde que llegamos a la institución no tienen muy asentado el tema del reciclaje aunque disminuyó ya en la parte de la propuesta pero pues aún así se mantenía también ya como evaluación implementamos unas encuestas a los docentes para que ellos nos pudieran retroalimentar esas miradas nuevas de la educación artística y el proyecto como tal entonces ellos manifiestan dos cambios significativos en la propuesta en el proyecto investigativo uno que tiene que ver con los cambios o avances frente a las relaciones de los estudiantes y otro que tiene que ver con los cambios académicos y disciplinarios entonces en este primero ellos manifiestan que han mejorado notablemente el trabajo grupal y colaborativo de los estudiantes y que se disminuyó comportamientos de agresión y timidez frente al poder comunicar sentimientos y expresiones estas son dos percepciones de toda la encuesta porque pues abordamos más temas dentro de la encuesta solo se retomaron estas dos y ya desde los cambios a nivel académico ellos manifiestan que el interés por realizar los trabajos la tolerancia el trabajo en equipo la responsabilidad frente a una actividad determinada si pudieron llegar a cambiar desde la propuesta que nosotros le implementamos a los estudiantes como análisis y conclusiones pues también les comentamos de un video que se le hizo a los estudiantes recogiendo esas percepciones y esas nuevas miradas lo vamos a ver ahorita también como análisis hicimos una una un esquema con unas dimensiones determinadas lo clasificamos como metacategorías categorías y subcategorías todo eso lo identificamos a partir de la propuesta y de ese proceso investigativo que se ha llevado a cabo entonces como metacategoría encontramos el clima escolar que es la propuesta que nos hacen la autora Neva Milicic y María Ana María como categoría también encontramos las relaciones como subcategorías encontramos las relaciones inter e intrapersonales la familia el estudiante desde un contexto familiar desde un contexto comunitario las metas a futuro que tenían los estudiantes la creatividad de los estudiantes el entorno escolar docentes compañeros y el estudiante y la extraedad ese último ítem pues lo tomamos de lo que nos plantea el Ministerio de Educación la segunda metacategoría es el trabajo cooperativo en este trabajo cooperativo identificamos unas categorías aprendizaje cooperativo procesos cognitivos comunicación y educación artística y como subcategorías encontramos competitividad estilo cognitivo percepción atención y memoria expresión corporal expresión gráfica expresión verbal y lenguajes artísticos entonces es a partir de esto que generamos pues nuestra es nuestro proyecto que se generó en el municipio de Cibate es un contexto netamente rural buenas noches bueno entonces para ver continuación del taller vamos a hacer la parte de experiencia entonces doy las indicaciones y luego de forma bueno vamos a hacer grupos de tres grupos de a diez personas el primer grupo cada grupo va a tener le vamos a dar un momento para que ustedes evidencien los momentos que nosotros tuvimos para hacer la realización de la propuesta entonces por favor se forman a continuación lo que vamos a hacer como dijo mi compañera es vamos a socializar los tres momentos que se evidenciaron para el desarrollo de la propuesta empezamos con el número uno que son las primeras actividades que realizamos para para el desarrollo de la implementación de la propuesta Marcela buenas tardes pues a nosotros nos correspondió la actividad de dibujar un lugar o espacio en el que nos sintiéramos cómodos y relajados entonces pues la mayoría dibujó su habitación en algunos casos dibujamos pues otros lugares diferentes como un parque o sitio de naturaleza otra persona dibujó la cocina y ya bueno en esa primera actividad la realizamos porque iniciamos de adentro hacia afuera queríamos conocer cuáles eran los intereses de los niños y qué era lo que les gustaba a partir del arte y cómo se relacionaban en el entorno familiar como en el escolar en la segunda actividad buenas noches a nosotros nos tocó el de teatro nos pusieron dos casos digamos el caso que nos tocó a nosotros era una familia conformada por el papá la mamá la hermana y la hija en este caso una de las hermanas consumía drogas pero quien le daba esas sustancias era alguien de la familia entonces como qué reacción debíamos tomar en una situación como esta en este caso quien le daba las sustancias a la hermana pequeña era la hermana mayor entonces bueno se hubo una discusión cuál fue el motivo por qué se le entregaba esas sustancias a la niña siendo ella la hermana mayor y el ejemplo a seguir de la hermana menor y la solución que los padres tomaron era una ayuda buscar una ayuda psicológica que pudiera decirnos qué debemos realizar para poder llegar a solucionar este problema en el que se encontró la familia en esta segunda actividad son todas las que se realizaron para la propuesta en ellas se trabajó tanto las relaciones entre pares y las relaciones tratando de perdón las relaciones entre pares y buscando las relaciones que se tenían en su entorno más que todo las familiares que eran lo que nos generaba los inconvenientes dentro del aula el tercer momento bueno buenas tardes bueno nuestro grupo lo que nos leyeron fue una de las fábulas y a partir de eso nos generaron unas preguntas cada uno respondía la que quisiera había una que era como con qué animal de la fábula se identificaba qué habilidades veía necesarias para la vida la socializamos y pues una de las compañeras nos explicó más o menos cómo lo manejaron en el colegio cómo era la reacción de los niños por lo menos en los primeros grados en quinto las diferencias ya este tercer momento es ya el producto que es la herramienta pedagógica que es una guía para docentes ella se generó a través de los momentos que acabamos de mencionar nosotros tomamos en la cartilla un guía aquí encontramos lo que encontramos acá iniciamos la cartilla con un guía que es el búho que es el que nos va a orientar todas las actividades desde el inicio hasta el final él inicia con una introducción para darnos paso a cada una de las fábulas la fábula nos deja una enseñanza seguimos con unas preguntas que se generan a partir de la fábula y otras que nos da paso para la actividad en la actividad encontramos el cómo lo hacemos que es la metodología a desarrollar en cada una de las actividades encontramos qué logramos que son los objetivos que planteamos desde un inicio y cómo los llevamos a término y los materiales que se van a realizar en cada una de las actividades bueno vamos a ver el video que les comenté este se realizó a partir de la evaluación a docentes como les había comentado se les realizó una evaluación una encuesta y a los estudiantes y se les realizó un video para recoger esas percepciones del proyecto y de la propuesta entonces lo vamos a ver que nos trae todas las Down que nos trae a las otras y luego que no voy a hacer hacer una creínea y una creínea y que no voy a hacer angels por que Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por otro lado, las actividades que nosotros realizamos, digamos que para trabajar con cualquier población pues no necesitan mayores adaptaciones porque son actividades pensadas para que cualquier población las pueda desarrollar. Sugerimos pues como que para minimizar las barreras que no permitan que los estudiantes desarrollen en las actividades se deben tener en cuenta y generar como nuevos aprendizajes frente a la realidad en este caso social que estaban viviendo los estudiantes y tener en cuenta todas las fortalezas que ellos tienen, o sea, trabajar mediante y teniendo en cuenta esas fortalezas de los estudiantes. Gracias. Entonces pues damos por finalizada la presentación, sigue la parte de preguntas, inquietudes, observaciones. La primera es, ¿ustedes cómo manejaron el proceso? ¿De qué forma se ve el proceso explícito como tal en el proyecto de investigación? Y la segunda es, ¿ustedes hicieron una cajilla para los docentes? ¿Los docentes pusieron en práctica su cajilla en personas con discapacidad o dan la cajilla en otro pensado? Bueno, la primera pregunta, el contexto obviamente influyó muchísimo en el desarrollo del proyecto porque estamos ubicados en una vereda y la vereda es consecuencia de, ¿de invasiones? Sí, hay muchas familias que construyeron su guaraya por invasión porque fueron desplazadas, entonces digamos que todas esas, todos esos aspectos familiares y en sí de la comunidad influyeron mucho y fue como un, pues de muy importancia, de mucha importancia para desarrollar nosotros la propuesta. Todas las actividades que nosotros desarrollamos hay unas enmarcadas al yo, a la familia y a la comunidad en sí, porque tenemos muy claro que ese contexto es muy influyente en los estudiantes, además porque es una vereda pequeña, entonces todos como que se conocen entre todos, entonces hay muchos conflictos y todos están muy relacionados entre todos. En la cartilla también tratamos de involucrar el contexto, entonces en la cartilla en las fábulas algunas se desarrollan en espacios específicos de Sibate. Con respecto a la cartilla, aún no se la hemos entregado a los docentes pues porque es el producto que nosotros vamos a dejar, esa entrega se va a hacer pues me imagino la otra semana o después. Como decía yo ahorita, las actividades están pensadas para cualquier población, en la institución había un chico con DI y uno con autismo y pues las actividades se desarrollaron plenamente con ellos. Bueno, la otra de frente a la discapacidad, nosotros no tuvimos discapacidad, la cartilla fue diseñada para que también los profesores tengan como esa actitud, de poder también adaptarlo y cambiar esas clases tradicionales tomando de apoyo la cartilla que les vamos a dejar y no por esa cartilla es inclusiva, que permite también para que se pueda adaptar a personas con discapacidad, desafortunadamente nosotros no tuvimos la experiencia sino un niño con autismo y a las tres semanas lo sacaron. ¿Qué hicimos nosotros? Ir a la casa con la profesora Mariluz, ir a la casa de él a ver qué sucedía, pero el ambiente y el mismo contexto donde estamos en ese sitio era muy peligroso, el niño lo pasaron a otra sede, creo que está en la sede complejo, pero con discapacidad no, pero esta cartilla permite para que sea diversa, totalmente diversa y no solo quedarnos solo en la discapacidad, porque igual en los problemas de aprendizaje todos los tenemos, todos tenemos esas diferencias y yo creo que esto permite que todos vayamos a un mismo ritmo, vayamos a un mismo proceso de aprendizaje que no todos cognitivamente lo tenemos, pero se tienen en cuenta todos. ¿Otra? ¿Dime? Pero espera, es que toca porque no queda grabado ahí. ¿Era sobre una fábula? Igualmente mi compañera lo comentó, es sobre un león, un asno y unas liebres. Al finalizar nos hicieron unas preguntas relacionadas a las preguntas que nos hicieron, ellas dijeron esto es lo que se hace con los niños del colegio donde estamos. Una de las preguntas es, ¿alguna vez te has sentido como algún personaje de la fábula? Ahora yo digo, si es una persona con autismo y yo le hago esta pregunta donde no tiene la simbolización, ¿cómo maneja esto? O sea, la cartilla, no sé, es una sugerencia, habría que como replantearse las preguntas para toda la población, porque si no tiene la simbolización no podría trabajar estas preguntas que nos formularon. Entonces, pues sería como replantearse las preguntas y las actividades que se están haciendo como más generales para todas las personas. Bueno, sí, para todas las habilidades y discapacidades. Gracias. Es que mi pregunta era relacionada con, sí, yo entiendo que van a hacer una cartilla y que es fábula, pero, o sea, nosotros no nos mostraron qué es lo que van a, o sea, no, es que en la fábula hay unos personajes, se está haciendo una narración de, no sé, sí, o sea, yo quiero que me expliquen qué tiene relación a lo cartilla con fábula. Sí, como la cartilla está dirigida a los docentes de la institución, nosotros realizamos las fábulas como introducción a las actividades que nosotros desarrollamos. Nosotros dentro de la propuesta no le leímos las fábulas a los niños, pues porque todavía no las habíamos hecho. Las cartillas, las fábulas fueron el producto final que nosotros desarrollamos para que los docentes usen esas fábulas como motivación para iniciar cada una de las actividades que sí desarrollamos nosotros. Sí, como introducirlos a la actividad, por eso están las preguntas orientadoras también. No, y ¿sabe qué es lo que pasa? Mire, lo que pasa es que esa fábula nos ayuda, digamos, a que tú vas a llegar a dictar la actividad y no vas a llegar así plana, como todos, que usted sabe que todos son cuchitos, allá todos eran cuchitos, y seguían lo tradicional, entonces. Bueno, la idea es que la fábula llegues tú a narrarla, pero no plana, porque si no se va a quedar ahí. La idea es que tú llegues a la fábula, tal cosa, imagínate que un día iba a la viebre, tal, 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 para que motive a esa introducción de la actividad. Además, aquí lo importante no es tanto la cartilla, es el proceso que tuvimos de descubrir internamente el yo, mi familia, mi comunidad, o sea, de adentro hacia afuera, el impacto que nosotros hicimos, que como las relaciones, porque es que hay mucho el bullying, mucha, por decirlo así, la pelea, los disgustos, y eso genera mucho... Exacto, sí señora. Bueno, una, lo que pasa es que la fábula es una narración, ¿sí?, que autónoma del profesor, es decir, digamos, para la compañera, podría ser que el profesor dice, no, pues con esa, digamos, el teatro, claro, entonces con esta fábula yo voy a traer, no sé, títeres y vamos a representar el asno, la liebre, lo que sea, o los mismos estudiantes, o lo que yo no sé qué. Si de pronto es una persona con algún compromiso motor, autista, lo que sea, que necesite una ficha, pues la profesora misma va a tener como el dibujo, ¿sí?, de, para esa persona, de los animales, o sea, yo creo que eso es más como, cómo manejar ese docente, esa fábula, ¿sí?, porque es un agente motivador, es eso la fábula, un agente motivador para la actividad. Bueno, yo creo que, pues, en las últimas, en la primera, yo creo que deberían hacer una prueba piloto a las pautas que están desarrollando, o sea, deberían de, de tomarlas más poniéndolas de la posición del niño, la situación que está viviendo, o sea, más hacia los niños, yo creo que deberían hacer pruebas pilotas por esas pautas, para saber si el niño entiende o bueno, en fin, todas las cosas que tiene una parte Y la segunda es, la compañera acaba de decir, cuando hablas de sol de ella, trabajan como chiquitos. Esto es decirlo, o sea, refiriéndome a que estas personas, a estas docentes, son vieja guardia. Ellos tienen una mentalidad de que a mí no me cambia, yo soy lo que soy. No, perdí, perdón. Si es así que el docente va a implantar la fauna como él quiera, la historia como él quiera, yo te diría, no sé, que de pronto sería más bien que nosotros, como docentes, futuros licenciados en educación especial, yo le den género, le den género, le den guíen, sean mediadores para que ella pueda avanzar, pueda hacer cosas, y no, yo le doy una cartilla, no sé, es así, por parte de la evidencia que vieron, yo la cartilla es de la pica, como pueda, pues, en la sala, si usted quiere, con títeres o como quiera, pues, no sé, es como otras mujeres. Bueno, el tema de los docentes, que mi compañera los menciona como cuchillos, pues, en un primer momento, nosotros llegamos a la institución y eran docentes muy reacios, apáticos a esas, a las actividades que nosotros llevábamos, ¿cierto? Pero cuando yo les comento a ustedes de que se realiza una propuesta, y que una de esas evidencias es que los docentes ya se vuelven más flexibles a esas temáticas, pues, nos podemos dar cuenta de que no son docentes que estén cerrados al tema de la educación y al arte, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues, como han comentado mis compañeras, la cartilla es simplemente una orientación pedagógica para los docentes. No podemos nosotros, digamos, llegar a coger la cartilla, llevársela y decirle, mire, profesor, usted tiene que hacer esto, esto y esto, porque ya la cartilla se lo está diciendo de sí. O sea, ya la cartilla ya le está orientando ese quehacer pedagógico al docente. Entonces, en ese sentido, pues, ya el docente ya está llamado a investigar en la cartilla y saber cuáles son las temáticas que se están manejando y cómo las puede llegar a orientar. De pronto, como un ejemplo, sí lo va a tomar así, como un ejemplo, era mi profesora. Yo estaba en el curso de transición, donde los niños más molestan, donde quieren coger todo, donde quieren experimentar todo, y la profesora nos referimos a que, digamos, ya muchas eran pensionadas, pero como están con la ley anterior, entonces se pueden pensionar como hasta dos meses. Entonces, ya se estaban ahí, los niños, no me toque, yo no sé qué, sí sé cuándo, ¿sí? Cuando yo implementaba mis actividades, yo le decía, profe, venga, úntese, coja, mire, ayúdele a este muchacho o a este niño, ¿sí? Eso es lo que nosotros, bueno, ya, perdón, hacíamos eso con las actividades, luego nos pensamos, pero listo, tiene que haber algo más como una introducción a esa actividad. Entonces, lo que decía mi compañero Arnulfo, o sea, la profesora, ya después de todo ese proceso, que, pues, que vivió con nosotros, hasta, yo creo que hasta los mismos niños van a decir, profe, pero lo podemos hacer de esta forma, listo. Quizás, y tienes razón, de pronto, como, implementar como más las preguntas hacia los niños, ¿sí? Pero también es como mirar que yo no le puedo preguntar de la misma forma a un niño de transición, a un niño de quinto, a un niño de séptimo, ¿sí? Porque la idea es que simplemente, no sé, hasta los de once, porque esa es la idea, o sea, que la cartilla se puede implementar en varios, en varios, bueno, en varios niveles, no solamente de curso, sino de datos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la cartilla fue el producto final que nos dio una investigación, donde quisimos mejorar fueron las relaciones que tiene el niño en el clima escolar. Entonces, nosotros nos enfocamos más en lo que fue el clima escolar y las relaciones que tiene el niño y cómo la cartilla nos dio la herramienta para mejorar estas relaciones. ¿Pero cómo no va a ser realmente el clima escolar? ¿Qué actividad está en el clima escolar? ¿Dicamos, mejorando? ¿O se está en el clima escolar en esto? Lo referente al clima escolar es el trabajo que se tiene entre estudiante y docente, las relaciones que se presentan entre ellos, la actividad que estábamos realizando mejora las relaciones entre ellos y se evidencia en el momento que ellas las ponen en práctica. Eran unos muchachos o jóvenes, niños, que no trabajaban en grupo, no colaboraban, no compartían, no seguían instrucciones. En el momento en que se presenta la actividad y la presentamos de este modo, con una fábula y hacemos la actividad pertinente, el niño cambia su comportamiento y ya está más centrado en la actividad. La relación mejora en un trabajo en grupo, en cómo se presenta frente al docente, en cómo se presenta frente a su mismo compañero y cómo él mismo se está valorando como persona. Yo doy ejemplos de todo, ¿no? Digamos, un ejemplo era al finalizar uno de los pasos, uno de los elementos de los hermanos Johnson, el último era como esas reflexiones que se dan al finalizar la actividad. Entonces, cuando, digamos, en lo que manejaron los chicos de teatro emocional, cuando mi estudiante se da cuenta y dice como, oiga, en mi casa también pasa eso y por eso yo actúo así y por eso de pronto él actúa así, ¿sí? Ahí se van manejando y se van mejorando esas relaciones del clima escolar. O cuando la profesora se quedaba en el aula y escuchaba y decía, yo tanto que critico a ese niño, yo tanto, pero mire lo que vive, ¿sí? Entonces, porque las profesoras allá no, o sea, ni siquiera tenían como ese observador o esos análisis que se llaman para los datos de los familiares, ni siquiera cuando nosotros llegamos. Entonces, muchas veces no conocían los casos de los estudiantes. Cuando la maestra ya se da cuenta de eso, dice, oiga, sí, ya entiendo por qué toma estas actitudes, cómo lo podemos trabajar, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. ¿Me quedamos claros? ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que yo siento que la cartilla en un momento llega a ser contradictoria. ¿Por qué? Porque ustedes están diciendo que la cartilla es totalmente inclusiva. Y después dicen que hay que hacer cambios en las preguntas de los niños de preescolar a 11. Y que, digamos, yo me ponía en la posición de la actividad de teatro, teatro emocional. Entonces, ¿tú cómo le dices a un niño autista que haga la representación de un caso como este? Entonces, de pronto la cartilla sí necesita algunas de pronto recomendaciones por discapacidad o algunos cambios en eso, en de ciclos, de edades, porque lo que decía Andrés es muy cierto. Yo no le puedo hacer la misma pregunta a un niño de preescolar como un niño de 11. Pero la cartilla está planteada para que se hagan la misma pregunta, ¿cierto? Pero es que ya se están diciendo que van a entregar la cartilla de esa forma. Bueno, buenas noches. Planteando una pregunta, pues estaban diciendo que la cartilla era netamente inclusiva, que se podía amoldar a cualquier discapacidad. Me surge la primera pregunta y es, ¿se le enseñó, es una cartilla para docentes, ¿verdad? ¿Se le enseñó las adaptaciones o hay observaciones en la cartilla para un estudiante con una discapacidad visual? ¿Por qué lo pregunto? Porque llega a esta institución un estudiante con discapacidad visual y me pongo en el papel de las educadoras allí. Y pues no sé las adaptaciones, no sé qué requerimientos debe tener una adaptación del material y demás. Nos quisiera saber si hay dentro de la cartilla esas adaptaciones, las observaciones para el profesor. ¿Tienes otra? No, 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 no. Pero espera, no esperan un momento. Bueno, respondiendo la pregunta de... Perdón, ¿tu nombre? Sebastián. Respondiendo la pregunta de Sebastián, la cartilla o la fábula la lee el docente, más no la lee el estudiante. Yo como docente se la leo al estudiante para que él se motive. Con esto logramos que las relaciones mejoren. Pero la fábula se hace, o sea, cuando tú relatas una fábula, como docente la describe. Si sabes que tienes un chico con discapacidad, tú describe. Bueno, voy a hacerles una aclaración investigativa. Y de inclusión. Recuerda que cuando uno habla de inclusión no habla de adaptaciones, ¿cierto? Eso es la primera mirada. Cuando trabajamos el arte, el arte, ¿qué permite hacer? Lo que les he dicho. Que todas las personas puedan estar inmersas independientemente si es ciego, sordo, parálisis, lo que tienen. Porque los materiales a nivel artístico, ¿qué permiten? Que el sujeto los emplee como quiera. ¿Sí? Entonces, ahí está la primera diferencia. Y segundo, la sesión pasada hubo el mismo error cognitivo de todos. Se centraron en la cartilla. Lo importante no es la cartilla, sino lo que produjeron las actividades. La cartilla es un resultado como el cuento, es un resultado, una experiencia. ¿Sí? Esas son dos experiencias que deben llegar a una consolidación. Entonces, ¿qué sucede con eso? Al final, después de estar probando con una cantidad de actividades, con una cantidad de sugerencias artísticas, nos seleccionamos unas, ¿cierto? Y a partir de eso se hace una construcción final. Porque es el producto. Eso es como cuando usted lo contrata a un investigador, lo encuentra en una investigación, el ministerio le dice, bueno, necesito que investigue sobre alineamientos de no sé qué. Y usted al final saca un ABC de alineamientos. Eso es lo que es la cartilla. O sea, es un producto de un proceso de investigación. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es mirar eso que ellos les dijeron, lo que escucharon de los niños. Lo mismo pasó la sesión pasada. Todos se centraron en la cartilla y no discutieron. Bueno, ¿y cómo se dieron las relaciones? ¿Y qué pasó con las relaciones? ¿Y qué pasó con esa actividad? ¿Si sucedió eso o no sucedió eso? ¿Lo que hicieron? ¿Cómo midieron eso? Ah, no, mire, lo que pasara que cada vez que terminamos una actividad, hacíamos tal cosa. ¿Dónde lo consignaron? Pues en los diarios de campo, ¿cierto? Que ese es uno de los instrumentos que casi siempre tenemos todos. A eso es lo que yo los invito, ¿sí? A no centrarse en la cartilla, el cuento, que es que la cartilla y el cuento, eso se llama la instrumentalización del conocimiento. Y nosotros no tenemos por qué estar ubicados allá. Eso es una forma para ver lo pedagógico. Pero podríamos hablar que utilizamos unas actividades y que las actividades nos arrojaron algo que al final no quisimos hacer ninguna cartilla ni ningún cuento, sino que son actividades. Pero como es un proyecto pedagógico investigativo, debe arrojar algo que sea tangible y mostrable. Eso es lo que lo diferencia de un proyecto de investigación que solo se dedica a mirar unos resultados cuanti o quali o mixtos. Eso es lo que es la diferencia. Entonces, la invitación es a pensarse en eso. La fábula está ahí. La fábula apareció al final, porque la fábula nos ayuda a complementar el ejercicio del aula, ¿sí? Nos dimos cuenta que la actividad por sí sola no funcionaba, sino que adicional había que ponerle una introducción. Entonces, eso es lo que se volvió la fábula. Pero la cartilla simplemente es para mostrar cómo se dio el modelo pedagógico, cómo se dieron los momentos. Entonces, la pregunta para todos es, ¿ustedes cómo vieron el modelo pedagógico desde el ejercicio que hicieron? ¿Sí? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Sí vieron esos momentos que mencionan de Johnson y Johnson, los cinco momentos? ¿Sí los observaron? ¿Qué sucedió con esos momentos? ¿Cómo se dieron? ¿Ustedes se observaron esas preguntas que ellos estaban haciendo en ustedes? O sea, para luego decir, oiga, sí, en los niños sí se puede usar o yo adicional cambiaría tal cosa. Entonces, los invito también a que pensemos de esa forma, porque eso es también cambiarnos el chip del hacer, ¿no? Los educadores especiales, en general, nuestra licenciatura tiene esa mala costumbre que es hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas, pero son unas pocas actividades que nos generaron un montón de cosas. Y el montón de cosas es lo importante. Lo mismo que sucedió la vez pasada, que la profe Diana Garzón nos hizo llamar, no se centren en la cartilla, miren lo otro. Y es la misma invitación, no centrarse en la cartilla, sino centrarse en los resultados, en los análisis, en las categorías, que es lo más complejo, créanme que es lo más difícil, ¿cierto? Es lo más difícil de encontrar. Entonces, mirar, bueno, y esa categoría, por qué y qué relaciones tienen. Entonces, las invito a que se vuelvan a preguntar y sigan cuestionando. Esto no es un regaño, sino una reflexión, ¿vale? ¿Alguien más? Buenas noches, bueno, teniendo en cuenta la sugerencia de la profe, si es como la relación que hubo entre el modelo pedagógico, que fue el aprendizaje cooperativo, frente a cada una de las actividades que realizaron. ¿O si este aprendizaje, efectivamente, digamos, que favorece o fortalece el ambiente, el clima escolar? Bueno, pues en efecto, sí. En todas las actividades nosotros manejamos los cinco elementos. Al comenzar cada actividad nosotros les dábamos unos objetivos claros a los estudiantes. A partir de ello, pues al principio no se evidencia el modelo, porque pues no lo vamos a evidenciar desde un primer momento, ¿no? Pero al transcurrir de esas actividades sí se podía llegar a evidenciar. ¿Y cómo influye en el clima escolar? Pues influye bastante porque, pues entendiendo el clima escolar como esa relación que tiene el docente, no solamente el docente en formación, sino el docente titular del aula. Esa relación que tiene este docente con los estudiantes y con su entorno educativo. Cuando nosotros sacábamos a los estudiantes a otro escenario, pues le dábamos otras opciones para que se pudieran expresar. Ahí estamos contribuyendo a lo que es el clima escolar. No nos podemos basar solamente en el clima escolar como solamente al docente y al estudiante, sino a ese entorno, a ese diseño de ambiente que también se puede llegar a modificar. Claro. Entonces sí, sí, sí favorecía mucho los elementos de los hermanos Johnson dentro de las actividades aplicadas. Porque digamos que es interesante que aquí en la ciudad organizamos mujeres implementado. Sí, sí, de hecho el grupo de nosotras, el de teatro, lo hicieron. El problema es que cuando pasaron no lo explicaron. Pero, pero sí, de realidad sí. Bueno, pues no sé si alguna persona tenga otra pregunta, alguna sugerencia o damos por terminado el taller. Dale. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta está directamente centrada a cada uno de ustedes. ¿Y qué experiencia les brindó este proyecto en un contexto con unas características muy especiales? Bueno, pues a modo personal quiero plantear mis experiencias. Cuando nosotros llegamos a educación especial, pensamos que vamos a trabajar como, pues que vamos a trabajar como educadores especiales con población con discapacidad. Llegar a ese contexto primero, pues, era enfrentarse a un contexto totalmente vulnerable por la situación. Que no solamente el educador especial debe estar en el campo de la discapacidad, sino que también el educador especial puede incurrir en otros escenarios. También puede trabajar con población vulnerable. Y dentro de esa población vulnerable encontramos la población con discapacidad, pero no es la única. Entonces, en ese sentido, pues nos da una experiencia muy gratificante de poder trabajar con otras experiencias, con otras poblaciones que no necesariamente tenga discapacidad. El hecho de llegar y encontrar, o sea, muchas veces pensamos que las problemáticas son directamente académicas, ¿sí? Y que los problemas de por qué el profesor se mata la cabeza pensando qué le pasa al estudiante es porque no le comprende o ella no explica bien o algo así. Y el hecho de tener todo un proceso y llegar al punto de decir, no, es que realmente lo que afecta son las relaciones y no solamente involucrarse en el aula, sino involucrarse en el contexto familiar, mirar la comunidad, saber de cómo todas esas raíces de la comunidad, o sea, cómo todo ese proceso impacta mucho más, ¿sí? Porque uno a veces piensa, no, nada más es en lo académico, en lo cognitivo y llegar a impactar otras relaciones, o sea, sí, todo lo socio-afectivo, eso ayuda muchísimo. Y yo creo que es una de las partes más importantes de todo niño, ¿no? Empezar a trabajar desde ahí, ¿sí? Porque, o sea, muchas veces pensamos es eso, o sea, como no nos damos cuenta de que realmente el niño no nos está leyendo, no trabaja en la actividad, es porque tuvo un problema en su casa y muchas veces lo pasamos es por alto. No, 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 no. ¿Conceptos? Pero, pero mi pregunta va dirigida en qué medio de ustedes no relacionan con el trabajo que desarrollaron con los estudiantes, porque leyendo lo pareciera como si fuera la definición simplemente del concepto que plantean ahí, o es la forma como lo muestran, tal vez, o ahí no está, ahí no está realmente, ahí no se da cuenta de cómo ustedes utilizan estas categorías para realmente realizar los estudios analíticos, Oh, yo no lo entendí. Sí, el cuadro es como un esbozo simple de las categorías, subcategorías y macrocategorías que identificamos en los diarios de campo y en las observaciones que hicimos de las actividades ya de la propuesta. Ahí, esos conceptos que había ahí los vimos nosotros teniendo en cuenta todo lo que vivimos en las experiencias de las actividades. Sí, pues ahí está como a muy grosso modo, de igual si hicimos un análisis con cada actividad diciendo, digamos, la creatividad en el estudiante se evidenció en la actividad, digamos, de títeres apadrinados, porque esto y esto y esto, cada categoría así como que fue analizada en cada una de las actividades. Además, complementando un poquito, estas categorías que nosotros sacamos, pues como les comento a mi compañera, son conceptos muy propios y que se pudieron observar durante el proceso investigativo, pero también eso tiene un sustento teórico. Digamos, desde los planteamientos, desde la percepción, atención y memoria, trabajamos los conceptos que nos da Robert Stemberg y lo contrastamos con otra matriz, pues que ya no la presentamos acá. Gracias. Las actividades únicamente se desarrollaron con los estudiantes. En la temática de familia, pues obviamente se trabajó actividades relacionadas con las situaciones familiares. En esas dos actividades, pues evidenciamos, pues las situaciones que se presentan en las familias de cada uno de los estudiantes. Los resultados, ¿cómo los vimos? Cuando los estudiantes llegaban y decían, ¡ay, mi mamá miró lo que hizo y me dijo que estaba muy bonito! O cuando las profesoras nos decían, no, han entregado boletines, los padres han dicho que han avanzado mucho, que las actividades que desarrollan los miércoles les han servido mucho. Esos son como los análisis que hicimos desde la familia. ¿Algo más? Una sugerencia. Pues no sé, creo que ya están terminando ustedes, pero hubiera sido bueno que hubieran empezado a trabajar. O sea, pues no he empezado, o sea, hubieran tenido parte del trabajo con los padres, porque ellos son los que están viviendo en la casa todo el tiempo. Entonces, ustedes tienen que trabajar los valores, tienen que trabajar, o sea, si quieren, no, trabajaron los valores, trabajaron todas estas pautas. Entonces, hubiera sido bueno que por medio se habían también trabajado con los padres de ellos, para que también haya sido el trabajo en conjunto con el contexto para poder haber hecho, pues, no sé, perdón la palabra, no se hubiera resultado en los niños y se hubiera trabajado. Sí, precisamente, pues, esa es una recomendación que se dejó también en el documento. Yo quiero decir una cosa, yo respecto a eso, porque pues nosotros también desarrollamos el proyecto en el mismo concepto, estamos, de hecho, en la misma situación educativa, no sé, es diferente. Y cuando se realiza la especialización, una de las dificultades que nosotros encontramos son referidas, pero vamos a la familia. Sí, porque las familias son muy resistentes al trabajo que los mismos estudiantes desarrollan dentro de la institución. Entonces, yo le gustaría decirle a la familia, oye, ¿cómo estás haciendo el trabajo? El trabajo con su índole, sucesa, su congreso, lo que se cuenta es de cómo usted es la especialización de ella, dentro de la obra que le permite trabajar con los estudiantes, de las elecciones interpersonales que él pueda, que él pueda, como, replicar en sus cargos. Pero justamente estén a la casa del estudiante a trabajar en una sociedad de procesos, a los cuales los padres no están dispuestos a trabajar, es algo muy complicado, lo que decía Andrea. Oye, si hacía, digamos, que íbamos a la institución y ni siquiera un registro de los estudiantes, había, por ejemplo, los papás de la casa, 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 de la casa. Pues es que, obviamente, cuando uno llega a hacer PPI, uno se imagina muchas cosas y realmente tiene muchos sueños y muchas cosas que desarrollar, pero uno realmente se involucra en el contexto y se da cuenta que no todo lo podemos realizar. Así de duro. Así de duro. Así de duro. Es complicado, nosotros tuvimos esa relación con los papás, pero en realidad, sin molestarnos, es decir, es muy complicado, porque nosotros tuvimos que estar muy diferente, en lo que hasta el estado de trabajo, en el estado de trabajo, en el estado de trabajo, se debe llegar a ser un problema, porque nosotros no podemos, simplemente hay personas que no se debe, el consejo de la tecnología, ¿por qué nos meten? 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 ¿Algo más? No, es para el clima escolar, es para todos. Para todos. ¿Qué factores influyen en el clima escolar? En el clima escolar se rescatan factores físicos que corresponden a la arquitectura de la institución, digamoslo así, y factores sociales que se incluyen mucho, que son las relaciones que se dan entre estudiantes, 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 docentes y docentes, docentes, y en sí pues toda la comunidad educativa. ¿Alguien más? No te quedó claro. Docentes. Docentes. Docentes y familia también. ¿Sí te quedó claro o no? ¿Sí más o menos o no? No. No. De hecho, de hecho lo que busca es mejorar las relaciones. Por eso, para nosotros también es un poco nuevo porque cuando lo encontramos dijimos, oh, porque tiene que ver muchísimo con nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, como, o sea, pueden haber ese clima escolar o puede ser negativo o puede ser positivo. Entonces, al mejorar esas relaciones, el clima va a ser, el clima escolar va a ser totalmente positivo. El hecho de que el estudiante pueda preguntar sin pena, sin que el otro le diga, ay, no sé qué, o sea, sí, todo eso. Entonces, en eso básico, mente, se basa el clima escolar. Pero si quieres, te damos el libro, no hay lío. Pero sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Profe Mariluz puede. Bueno, muchas gracias al grupo por sus aportes y por las preguntas y por acatar al mirar esas otras preguntas. Lo de las categorías, lo del clima escolar, que creo que es algo que no es algo que toquemos muy a menudo en Educación Especial y que si lo miramos desde ese punto de vista, recuerden que una de las mayores dificultades para la inclusión son las relaciones con los sujetos. O sea, la inclusión no se da, pues porque los sujetos no se reconocen a sí mismos ni reconocen a los otros. Entonces, creo que eso también pretende y permite ese ejercicio. El tema del clima escolar, como lo dijo Andrea, fue algo nuevo para todos nosotros. Sí, hasta para mí, debo admitirlo. Fue una búsqueda porque estábamos ubicados muy desde lo psicológico y nos dieron palo con eso y entonces tuvimos que volver a replantear todo para pensar, oye, ¿qué otros han hablado sobre eso que tiene que ver con el clima, con las relaciones con nosotros? Y encontramos que el clima escolar existía y hay mucha información sobre el clima escolar. Entonces, también pues la invitación es a profundizar sobre el tema porque una de las dificultades que hay en todas las aulas, desde el preescolar hasta el nivel universitario, tiene que ver con eso. Entonces, en cómo yo me llevo con el otro, en cómo respeto su opinión, en cómo también hago construcción a partir de ello. Entonces, creo que es una de las conclusiones grandes que quedan ahí abiertas. Y definitivamente lo que decía Carolina y lo que decía Milena y lo que decía Angie es que el trabajo con familia es súper complejo. Caterina, y lo que decía Caterina, es muy complejo porque las familias nunca están dispuestas a reconocer que no tienen las fórmulas mágicas. Y me imagino que las que son mamás saben lo difícil que puede llegar a ser que una persona extraña le diga, oiga, usted está tratando mal a su hijo, háblele de esta forma. Y pues la invitación, si es que ustedes quieren conocer, los que quieran conocer Cibate, es un lugar de trabajo muy difícil, súper difícil, en momentos quisimos salir corriendo, ¿cierto? No volver, porque la dinámica del lugar es compleja, pero creo que fue un ejercicio de año y medio muy duro, donde al final quedaron cosas, aprendizajes, y pues me imagino que esperamos que los niños se hayan ido con una buena semilla. Ustedes saben que de todas maneras el ser docente es dejar algo, y la sociedad a veces no lo construye o lo construye o lo deconstruye. Entonces, creo que es una de las reflexiones también que queda de los dos proyectos de Cibate que se presentaron en estos dos momentos, y es que no es sencillo y además porque es un lugar que surge, Pablo Neruda y Chacoa son de invasión, y pues allá tenemos unas condiciones vulnerables y de ciertas milicias y ciertos ámbitos de fuerzas armadas que influyen en los niños. Entonces, sus conversaciones no son tan amenas como las de los niños a veces de la ciudad, pues sí hablan de cosas difíciles, pero ellos cuentan unas historias que a uno no le caben en la cabeza. Entonces, creo que el pensar en estos dos temas, tanto en los dispositivos para que ellos entren, porque son los más chiquitos, y hablar del clima escolar permitió que desde el arte se salieran de la cotidianidad, y creo que impactó los dos lugares. El otro impactó la comunidad en interior porque era un barrio mucho más cercano, la vereda, y pues están las diferentes fincas, entonces imagínense los niños, las fincas, los pollos, a veces llegan ahí las señoras con sus cosas. Entonces, eso es lo que lo hace diferente, y ser docente en el área rural es muy, muy diferente. Ellos, si quieren, luego los entrevistan y les preguntan, y lo difícil que es a veces, porque uno no sabe cómo abordarlos. Y pues porque nuestros campesinos todavía son de machete y todo lo demás, entonces uno tiene que ser muy respetuoso, ¿sí? En serio, uno no puede conocer todos esos contextos. Entonces, cuando ustedes estén haciendo proyectos, se van a dar cuenta cómo es el maní, en el proyecto que uno se piensa de otras formas, y ahí suceden y emergen otras cosas. Permítame un segundo que se me olvidó una cosa. Bueno, por último, nos queda nuestro último seminario del semestre, es el miércoles 4 de junio, sí es en 15 días, pues porque es que saben que salimos el 13 y la última semana es mucho más caótica. Este proyecto se titula A la ludoteca vamos ya a explorar, jugar y crear. Las personas integrantes de este proyecto les van a presentar la apuesta investigativa y qué sucedió y qué pasó con este proyecto que fue un poco difícil de construir y de caminar, pero que al final llegó a algo. Y adicional, este día es el cierre del semestre y la despedida para todos los de décimo, todos los que son de la línea, que pertenecen a los cuatro proyectos, el proyecto también de Viany, el que está en Viany. Entonces la invitación es el cierre, a que estén todos. Nosotros queremos que ese día sea un día muy especial aparte de hacer este cierre, que obtengamos un espacio diferente para dialogar y concluir lo que estamos y también pues para la invitación para los que están ahí, porque el otro semestre tenemos un PP3 que ha trabajado muy luciosamente en museos y que ha trabajado con una fundación, que siempre se me va el nombre, Mía, con Mía, haciendo unas articulaciones muy interesantes, ellos se van a presentar el otro semestre, entonces son los que también van a empezar a abanderar el proceso y los que vienen, ¿no? Y también están los que están trabajando a nivel de urbano, entonces son los que nos están guiando la línea. Ustedes han sido una gran fortaleza porque hemos construido cosas y creo que al final hemos llegado a buenas conclusiones. Muchas gracias, nos vemos dentro de 15 días y gracias a todos, un aplauso por su presencia. Gracias. 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 Gracias.